Bueno, para mí es un placer, igual que han dicho mis compañeros, encontrarme hoy aquí, en esta primera reunión de este proyecto que ha iniciado en 2017 y tal y como me imagino que han comentado los dos investigadores principales esta mañana, tanto Joan Lluís como Diana, pues este grupo nació y tiene la voluntad de integrar diferentes líneas de investigación, de trabajo que hemos ido viendo, que tienen como el objetivo último reflexionar sobre la forma en que se expresó el poder de la monarquía de España, es decir, sobre este tema tan general, todas las dimisiones que estamos viendo aquí a lo largo de esta jornada y que, bueno, ha sido un proyecto que ha costado que saliese adelante, pero bueno, ha salido y es lo que al final nos satisface a todos. Bueno, a buena parte de vosotros os conozco, a los que no he tenido oportunidad de saludaros, daros por saludados, disculpadnos por el incidente de esta mañana y, bueno, y a los que no os conocía, pues un placer poneros cara a todos. En algunos hemos intercambiado algunos correos, he sido yo quien se encarga durante esos primeros meses de alguna de las gestiones administrativas y, bueno, a partir de verano será mi compañero Iván quien se encarga un poco más de toda esta labor. Bueno, tal y como ha dicho Juan, a quien le agradezco su presentación, me encuentro finalizando la tesis doctoral que está dirigida tanto por el doctor Juan Luis Palos como por la doctora Ida Mauro y tengo pensado depositarla en un par de meses y posteriormente defenderla en septiembre. Me encuentro en esos últimos meses tan complicados que todos hemos vivido o que nos quedan por vivir. Ante mí, por lo tanto, se abre un camino de posibilidades en el que entran, pues bueno, la solicitud de proyectos postdoctorales, la integración progresiva en el mundo académico. Para todo ello son diversas las líneas de investigación que tengo pensadas y a las que debo dar forma concreta para optar a diferentes posibilidades y también satisfacer de algún modo las inquietudes que pueda tener a nivel personal y formativo. Algunas de ellas van desde los estudios tradicionales de grandes personajes de la historia de España o pueden ser virreyes que he tenido el placer de irme encontrando a lo largo de esta investigación como Juan de Vega, que fue un virrey de Sicilia a mediados del siglo XVI o el famoso García de Toledo, el hijo del virrey Pedro de Toledo, que ha quedado un poco ensombrecido por la enorme fama de su padre. Sin embargo, en paralelo a esta historia más sobre personajes de la historia de España, también hay un tema que me seduce bastante, como es la historia de las emociones, especialmente la emocionología, que es una palabra que puede sonar a muchos desconocida y que intenta establecer de qué manera las modificaciones en las normas de expresión o represión emocional nos pueden dar cuenta de los cambios sociales o, al contrario, hasta qué punto algunos de los cambios sociales pueden considerarse responsables de nuevas formas o nuevas normativas emocionales, como la que rige, por ejemplo, sentimientos como el asco, la vergüenza o toda esta serie de expresiones. En cualquier caso, el tema del proyecto que hoy nos ocupa es Italia, España y la forma en que se ejerció el poder por parte de esta monarquía. Y también, en este sentido, la línea que me gustaría seguir dentro del marco de este proyecto es un poco ampliar la que he estado desarrollando durante la tesis doctoral. Tal y como ha comentado Juan, me centro sobre todo en la Sicilia de finales del siglo XVI y en particular en la figura de un virrey, el virrey duque de Maqueda, que gobernó la isla entre 1598 y 1601, a caballo entre dos monarcas. Y he intentado, por un lado, ver sus orígenes familiares. Bueno, he realizado una investigación un tanto biográfica y a partir de ahí trazar diferentes aspectos que me han permitido investigarlo. Uno de los más interesantes, a mi parecer, ha sido la huella que ha dejado a nivel arquitectónico, urbano y en lo que podía ser considerado la arquitectura de la ciudad de Palermo, especialmente la capital del reino. Y el motivo es que, bueno, la historiografía siciliana, bueno, la italiana y especialmente la siciliana, ha insistido en que los procesos de renovación urbana de las ciudades, bueno, las ciudades bajo la órbita hispana, especialmente en mi caso, que yo estudio en el de Palermo, entre la segunda mitad del 16 e inicios del 17, obedeció especialmente iniciativas de carácter comunal, es decir, que fueron los gobiernos comunales y los que intentaron fomentar un desarrollo urbano que sirviera para, en última instancia, defender sus propios intereses, tanto a nivel de representación como propiamente económico. Sin embargo, me ha resultado muy interesante comprobar a lo largo de la investigación que en el caso del Virrey Queyo Estudio se da la circunstancia de que no únicamente eran los organismos comunales, sino que también, en este caso, el propio Virrey, quien intervenía de una forma activa en estos procesos de renovación urbana. El motivo, a mi parecer, y es la hipótesis que he intentado verificar, es para intentar fortalecer, por un lado, tanto la imagen propia, el propio simbolismo de su linaje al que pertenecía, y, por supuesto, en última instancia, la imagen monárquica del rey al que representaba. ¿En qué manera lo hacía esto? Pues, bueno, la comisión de obras públicas de grandes arterias que se abrían en las ciudades, la comisión de apertura de nuevas plazas y de todos estos espacios que eran propiamente considerados, podemos considerar actualmente, como arquitectura civil o arquitectura urbana, pues también tenían una forma de… bueno, también servían como expresión del poder monárquico en cuanto a celebraciones, fiestas y demás, bueno, celebraciones en las que participaba el Virrey, que se exaltaba la figura del monarca. Por lo tanto, yo lo que pretendo de forma muy general en el marco de este proyecto es no tanto realizar una ampliación… bueno, en realidad es una ampliación del tema que he estudiado hasta ahora, ¿no? Si bien me he centrado durante los tres años del Virrey Duque de Maqueda, lo que pretendo es ampliar el marco cronológico y estudiar los Virreyes desde 1550, que son el periodo de Juan de Vega, hasta el Virreinato del Duque de Osuna a principios del siglo XVII, para ver este equilibrio de poderes entre gobierno comunal, Virrey, y qué se escondía detrás de todo ello y qué se pretendía, ¿no? El Virrey, teniendo cerca a los organismos comunales y favoreciendo de que ellos pudieran… se renovara la ciudad y tuvieran mayor poderío económico, estoy yendo de forma muy rápida y muy sintética, obtenían cada uno un beneficio, ya he dicho, los organismos comunales representarse, el Virrey representarse a sí mismo y a la monarquía, por lo tanto, no dejaban de ser estos proyectos de renovación urbana, por supuesto, de carácter esencialmente económico, pero también tenían una naturaleza simbólica, que es la que quiero, la que pretendo estudiar. Las fuentes principales con las que trabajaré serán los registros propiamente de los gobiernos comunales de la ciudad de Palermo, que se encuentran allí mismo, en el archivio de estatus, no en el archivio comunal, los ceremoniales del protonotario del Virrey, que en este caso era la figura, el encargado ceremonial, y que nos relata la forma en que se llevaban a cabo las ceremonias en las que participaba el Virrey en esos espacios urbanos y nos dan la posibilidad de hacer una lectura del espacio urbano en clave ceremonial y en clave de expresión del poder monárquico. También, por supuesto, los registros de cartas de los Virreyes y demás documentación que todos tratamos al acercarnos a un personaje en concreto. En líneas generales, como ya he comentado, esta documentación ya la conozco porque me he centrado en un personaje en concreto y ahora pretendo ampliarla. Y, bueno, en líneas generales, los objetivos más inmediatos que pretendo cumplir en los próximos años en el marco del proyecto es la propia finalización de la tesis y la escritura de la misma para su publicación, la elaboración de diversos artículos que den cuenta de los avances propios de la investigación que vaya realizando, la participación en congresos y, por supuesto, la colaboración activa en las actividades del grupo, ya sea como ha sido la organización de este seminario, las exposiciones o todo lo que sea necesario. Y, por supuesto, no hace falta decir que mi compañero Iván se compre a partir de junio como becario más activo. Yo quedo a vuestra disposición para cualquier cosa, ya no solo hasta verano, sino para después. Y, bueno, disculpad que estoy un poco enfermo y he querido ir un poco rápido. Pues eso es todo. Muchas gracias.